Y es que sí, el cerebro tiende a relacionar las cosas con otras cosas que a lo mejor no la tienen. Entonces, este tema de pam, 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 pues obviamente es Dark Vader. Y pues todas estas cosas que antes hacían, incluso esto que hablamos del tritono, pues es muy utilizado en la música de terror. Como en Tiburón, que también utilizan la segunda menor. Exactamente. O sea, todas estas disonancias, imagínense, no es algo nuevo, pero antes no lo utilizaban, no lo utilizaban tanto, o lo trataban de evitar y era prohibido. Y ahorita es algo muy, muy, muy recurrente en la forma de componer la música para películas de terror. Pues fíjate, como dices ahorita de Tiburón, que tenemos Psicosis, ¿no? Que es el tritono agudo. Y Tiburón, pues es lo mismo nada más que grabio. ¿No? Que te va dando ese... Esa sensación. Esa aceleración de que algo va a pasar. Sí, incluso... Y nada más con dos notas. O sea, eso es lo más interesante, ¿no? Que con dos notitas, este, fueron estos cuates capaces de crear algo... Que ya es una identidad. Porque también en las películas pasa mucho eso, que la música ya te da el tema y lo ubicas inmediatamente. Ya le da... La música le da la identidad al personaje muchas veces. Sí, pues esa de Tiburón, pues práctica... O sea, ¿cómo empieza la obra? Tarán. O sea, y después otro compás, tarán. Y hasta que se... Entre más cerca está el Tiburón, más cerca está el imperial. Y el arreglo de orquesta, ¿no? Que... Sí, es una cosa bien impresionante. Sí. Que... 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 Prácticamente le... Y básicamente son dos notas, te digo. Ajá. O sea, la... la armonía base es... Pero bueno, o sea, al final de cuentas, sigue siendo una forma de componer de clásico. Porque Beethoven con dos notas o tres notas, tatatatán, hizo una obra, ¿no? Una sinfonía. Y aquí, pues también se... se escuchan. Con dos notas, hizo todo una obra para... para el... para la película. Sí, pero bueno, Beethoven moduló, hizo más cosillas. Sí, 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 claro, lo desarrolló. Pero... o sea, Star Wars lo ubicas perfectamente, aunque no conozcas la película, sabes que tocando el tema de Star Wars es Star Wars. Yo, por ejemplo, nunca he visto ninguna película de Star Wars, la verdad. Pero sé cuáles son las canciones de Star Wars. Cantina Band, por ahí. Hay un arreglo ahí que... Ah, un arreglo de aquí, René hizo un arreglo para la orquesta. Le vamos a dejar el video acá abajo si lo quieren ir a escuchar. Sí, de... Este, pero bueno, o sea, que le da un... todo un sentido a sus personajes. John Williams también hizo Harry Potter, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, igual, ¿no? Bueno, las tres primeras películas. Un tema que ya todo el mundo ubica de Harry Potter. Ya Harry Potter, igual, aunque no hayas visto esas películas, sabes que suena ese tema y es Harry Potter. Sí. Sí, pues él... Yo creo que también es... Un compositor de talla... De talla grande, de... No podría decir de Beethoven, pero... Porque son estilos o formas de componer, no tan diferentes, pero... Para el público... Sí, bueno, es para un nicho diferente. Ah, sí, exacto. Entonces... Porque John Williams, si no me equivoco, puede estar equivocado, pero es casi... Se dedica a hacer pura música de cine, ¿no? Sí. O tiene alguna obra fuera del cine. Me parece que... Seguramente hay que tener cosillas, pero no... No, yo creo que sí hay... Sí, sí hay cositas, tiene cositas, pero... Pues básicamente lo que... Por lo que tiene fama es por hacer música de cine. Sí, por su música de cine. Entonces, la verdad es que sí es un as, ¿no? Es un maestrazo de la orquestación y la forma de componer para cine. Y todas sus películas, yo creo, o por lo menos la mayoría, son muy representativas del cine. Por ejemplo, Star Wars, pues, o sea, son películas representativas de la historia del cine. Entonces, él sí toma, claro que toma otros temas de otros compositores, tiene influencias de otros compositores, pero yo creo que marca un antes y un después de la música de cine. Como lo mencionas, aunque no conozcas Star Wars, Harry Potter, escucha su música y sabes que son de la película. Sí, luego, luego lo ubicas. Y tiene otros soundtracks que... muy, muy padres. Hay un video muy bonito porque hay dos trompetistas que van a tocar el tema de Darth Vader a su casa y sale John Williams a ver a estos dos trompetistas, ¿no? O sea, como también es una persona... no podríamos decir porque no lo conocemos, pero, o sea, también llega a ser un poco humilde dentro de lo que cabe. De todas estas cosas que ya hemos platicado en el otro podcast, en el otro capítulo de... pues, de los maestros tóxicos y todas estas cosas, pues, él sale a ver a estos muchachos que están tocando, que le echan ganas, ¿no? Entonces, pues, sí es algo muy, muy importante lo que él hizo, pero, digo, tampoco es el único que ha hecho música para cine. Y en el otro capítulo de la película.